Siempre es un riesgo volver a Buenos Aires, siempre digo lo mismo, Buenos Aires tiene un público de ballet muy lindo, muy ambicioso y muy culto. Así que es una felicidad siempre estar en la cartelera porteña, poder mostrar esta representatividad que año a año crece, que la gente se va formando, se va estimulando, va proyectando. Y sinceramente es muy grato ver el crecimiento propio y ajeno de los chicos. Todos los espectáculos son gratuitos. Entonces, si bien hay mucha gente que me ha querido ver bailar a lo largo de mi vida, tal vez no ha podido pagar una entrada muy costosa, como lo que son las entradas comerciales. Entonces la inclusión es de adentro para afuera y de afuera para adentro, es redonda. Son 17 funciones en total, 6 en el Ópera, del 6 al 12. Hemos hecho 8 en el Norte, dentro del marco del Bicentenario, y hemos ido por Jujuy, Santiago del Estero, La Rioja, Tucumán. Hemos hecho todo el Norte, hemos hecho algo del interior también de la provincia de Buenos Aires. Nos queda La Plata, puede ser también, y el Ópera. O sea que hay como unas 18 funciones de este primer programa. Es más para octubre, que ahí vamos todo más por el litoral, la parte del litoral de la Argentina. También vamos a hacer algo acá en Buenos Aires para ese segundo título. Y para el tercer título vamos al sur, y también Buenos Aires, y ya la última función es en el Ópera el 30 de diciembre.